¡Suscríbete al canal! 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 Un plato en casa contigo de Medellín. ¿Cómo está, Olivia? Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo están ustedes? Muy bien también. ¿Qué, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien y con muchas ganas, sobre todo, de entender cómo se organizan estas jornadas, sobre todo en el momento actual, donde sabemos que todo tiene unos matices diferentes, donde no nos estamos yendo a lugares donde haya aglomeraciones, donde no estamos haciendo filas tan cercanas entre las personas. Entonces, bienvenido y empiezanos a describir cómo ha sido y cómo se está llevando a cabo esta jornada de vacunación en la ciudad. Sí, perfecto. Este año, pues como todos sabemos, ha sido un año atípico para la alcaldía de Medellín, para Medellín, para todo el mundo y no es la excepción el tema de la vacunación antirrábica de perros y gatos. En el mes de marzo tuvimos que hacer una reorganización del proceso. Ya no hacemos campañas masivas con puestos fijos, sino que el proceso lo venimos haciendo casa a casa prácticamente, con recorridos móviles durante todos los días de lunes a sábado, en lo que va corrido del año. Y así terminaremos el año. Este es un compromiso que tiene la ciudad con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud con el mundo. La vacunación antirrábica es un tema de prevención que, desafortunadamente, este evento de la rabia es un evento letal y que en el mundo deja muchas muertes, más de 50 mil muertes al año. Y que Colombia, al igual que otros países latinoamericanos y de Centroamérica, tienen compromisos adquiridos para eliminar este tipo de virus en el tema de transmisión de perros y gatos a las personas. De esa forma, entonces, se cambió la estrategia. El personal vacunador va con elementos de protección personal, con su tapabocas, con gafas, con pijamas antifluidos. Y cada vez que pasa por la calle de un barrio, él llama a la gente y debe salir solamente una persona con la mascota para revisar su carnet de vacunación y aplicar, si es necesario, la vacuna antirrábica. En términos generales, ese es el procedimiento. Bueno, William, entonces hay que tener en cuenta que cuando esas jornadas que ustedes están haciendo, no solamente en los diferentes barrios de Medellín, sino también en los cinco corregimientos, si llega esta jornada de vacunación a mi sector, ¿qué debo de tener en cuenta para poder acceder a ella? ¿O definitivamente cualquier persona lo puede hacer? Sí, la vacunación antirrábica no tiene límites o no tiene barreras de acceso, por así decirlo. Simplemente las personas que tengan su carnet al día de vacunación de sus animales deben verificarlo. Si tienen dudas, igual pueden salir y preguntarle al personal vacunador. Y si no lo tienen y no recuerdan cuándo fue la última vacunación, pueden perfectamente salir a hacer vacunar su animal de compañía y recibirán ahí su nuevo carnet. Es decir, es preferible repetir vacunación que dejarlo sin vacunar, eso está clarísimo acá. Sí, no hay algún tipo de contraindicación en términos de prevención, es lo ideal tener la certeza de que el animal esté vacunado y no tener la incertidumbre de que no ha sido vacunado. Bueno, les vamos a recordar la línea telefónica 268-6033 para que ustedes llamen. Aprovechen por favor a estos funcionarios de la Secretaría de Salud para que salgan de todas las dudas que tienen sobre la jornada de vacunación y sobre todo de cuál es el proceso a seguir. ¿Qué tal si arrancamos? A mí me encantaría que hiciéramos un paso a paso, porque generalmente cuando hay jornadas de esas encontramos una información muy particular. En este momento también existe, más adelantico la vamos a ver también aquí en pantalla. Pero como estamos en condiciones atípicas, mire que ya depende de cada una de las comunas, de cada uno de los sectores de la ciudad, entonces arranquemos de cero. ¿Cómo han determinado ustedes las fechas, los lugares? ¿Hay una logística para que los televidentes puedan más o menos programarse qué es lo que resta para estos dos días? Ok, dentro del histórico de los últimos 10 años que hemos hecho vacunación antirrábica en la ciudad, en los últimos seis hemos cambiado la estrategia por esos recorridos móviles y cada año tenemos prácticamente cerrados unos ciclos en todas las comunas y corregimientos. ¿Qué quiere decir cerrar esos ciclos? Que tratamos de ir en los mismos meses del año a las mismas comunas. En este momento, por ejemplo, en la actualidad, se está terminando la vacunación en San Antonio de Prado y en la Comuna 13. Es decir que durante el año, más o menos para el mes de septiembre, vamos a estar vacunando San Antonio de Prado, la Comuna 13 y otras comunas. Cada semana vamos modificando la programación de acuerdo a la dinámica. Es un proceso muy dinámico. Depende de la cantidad de funcionarios que tengamos para cubrir la totalidad de la comuna. Depende de las condiciones climáticas. Cuando llueve se retrasan un poquito las intervenciones. Pero en general, casi que estamos demorándonos una semana en recorrer una comuna y una parte del corregimiento, de un corregimiento. William, es notorio saber que Medellín es una ciudad que quiere mucho a las mascotas, pero que también hay muchas que están en condición de calle. ¿Qué pasa cuando llegan a esas jornadas de vacunación? Que sea de pronto inevitable y que uno se haya encariñado con algunas de esas mascotas que aunque son de la calle, pues les tenemos cariño porque les ponemos agüita en la acera nuestra o porque les damos alguna clase de alimentación. Esas mascotas también las podríamos tener en cuenta para llevarlas a estas jornadas. Claro, perfectamente. De hecho, son los animales que más requieren estos métodos o estas estrategias de prevención. Son los animales que más riesgo tienen. Realmente los animales que están en contacto entre animales callejeros y animales silvestres en el tema de gatos, pues son los más riesgosos para el tema de rabia. No hay ningún problema. La persona responsable, el vecino interesado que se ha acostumbrado a darle de comer a ese animal o a ponerle agua a ese animal, lo puede manejar y perfectamente lo puede acercar al proceso de vacunación. Bueno, dama y caballero, y usted, televidente, le voy a hacer una propuesta. ¿Qué tal si nosotros nos vamos a meter a la página precisamente de la Alcaldía de Medellín donde está toda esta información de la jornada de vacunación para que le recomendemos a los televidentes no solamente la información general que hay ahí, sino también los puntos a tener en cuenta en las mismas jornadas. Yo creo que eso nos ayuda a tener un poquito el mensaje. Bueno, esta es la página, hay otra página que enseguida vamos a buscar, que es la de la Secretaría de Salud. Esta es de Medellín Joven. Pero tengan presente, por favor, que estas jornadas, por lo menos de la Comuna 13 y San Antonio de Prado, se extienden hasta el 26 de septiembre. ¿Hay alguna modificación en estas fechas, William? O sea, a estas estamos hablando hasta mañana. Así es, la programación va ahí. En la semana siguiente vamos a estar interviniendo la Comuna 11 y vamos a estar interviniendo la parte urbana del corregimiento de San Antonio de Prado, que es un corregimiento muy grande que muy seguramente nos va a llevar un par de semanas en cubrirlo en su totalidad en el área urbana y que es prácticamente un municipio pequeño adjunto a Medellín. ¿Con esas jornadas de vacunación puede pasar algo? Y es que seguramente cuando la hayan hecho en mi sector no me haya dado cuenta de que están en esas jornadas. ¿Puedo, sin ningún problema, dirigirme a otro sector de la ciudad para acceder a esas jornadas de vacunación? ¿Y no hay problema con eso? No hay ningún problema. Cualquier persona de Medellín, de cualquier área urbana o rural, puede acceder a la vacunación en cualquiera de las comunas que se esté vacunando. Igual la información que se le solicita queda registrada y ubicada en su sector, en su residencia. Nosotros tomamos los datos de dirección, de teléfono, el nombre de la mascota para registrar el carnet y todo eso va a una base de datos que es la que nos permite después planificar las acciones en las demás comunas. Adicional a esto, también es importante invitar a la gente a que acerque los animales al médico veterinario, a los establecimientos veterinarios, pero eso sí también que tengan mucha precaución y que revisen el tema de conservación de las vacunas en estos sitios. O sea, es importante... ¿Conservación de las vacunas? Es importante impulsar el tema ahorita precisamente con el tema de pandemia, de reactivación económica, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos fallas dentro de los procesos de servicios privados en algunos sectores y es muy importante que la vacuna esté bien conservada. Bien conservada es que guarde una cadena de frío. Estos son productos biológicos, igual que las vacunas de las personas, son hechas en laboratorios y a partir de su fabricación deben tener conservación en 2 a 8 grados de temperatura y esto debe ser monitoreado hasta que se utiliza la vacuna. Entonces es un procedimiento riguroso que garantiza que la vacuna para lo que fue hecha realmente sirva, que es prevenir la enfermedad y generar anticuerpos en el organismo de ese animalito de la casa. Bueno, 268-6033, nuestra línea telefónica, queremos que nos cuente si usted de pronto ya ha accedido a alguna de estas jornadas de vacunación, si tiene alguna pregunta también para William, que es médico veterinario, para que salgamos de ella. Y William, aunque hemos estado hablando de toda esta parte logística que tiene que ver con la vacunación, sí creo que es importante también hacer claridad, bueno, para las personas que no tengan mascotas, para conocimiento, pero sí para quienes sean propietarios de mascotas, sepan por qué es importante la vacuna antirrábica y sobre todo que definamos qué tiene que ver eso, o sea, qué mal le hace a la mascota. Y usted ahorita también nos hablaba de unas implicaciones en la salud de las personas, que sería bueno que nos detuviéramos un momento en ese tema para que podamos expandir mejor la información. La vacuna antirrábica realmente lo que busca es prevenir la transmisión de la enfermedad de la encefalitis rábica. La encefalitis rábica es una enfermedad viral que se transmite entre todos los animales de sangre caliente, eso no excluye a ninguno, es decir que perros, gatos, hace 40, 50 años eran muy riesgosos en las ciudades, se presentaban mortalidades grandes por la transmisión de rabia por estas especies y hoy en día en nuestro país esa condición ha cambiado mucho gracias a la vacunación, quiere decir que esas curvas de mortalidad ya no son causadas por los perros y los gatos, sino que se presentan esporádicamente por animales silvestres como los murciélagos. En el campo cuando un murciélago agrede a una persona o incluso en la ciudad, nuestra ciudad que es tan biodiversa y que tiene tanto bosque y tanto verde, es común el accidente con murciélagos en algunas unidades residenciales, la gente por retirarlos es agredida por un murciélago de cualquiera de las variedades que hay y esto significa un accidente grave para rabia, es decir que esa persona debe recibir tratamiento antirrábico. Pero en el tema de mascotas ya esta condición ha cambiado mucho, Medellín hace más de 25 años no tiene casos de rabia transmitida por perros y gatos, Entonces, gracias a mantener estas coberturas de vacunación y esta intensificación en las acciones, la vacuna se aplica en los animales para generar anticuerpos y que estos anticuerpos eviten que la enfermedad les dé a los animales y que se transmita a las personas. Obviamente las personas no están incluidas dentro de los esquemas PAI de vacunación porque realmente el proceso de prevención se hace directamente en el animal, que es quien está como más en riesgo de exponerse al virus con la interacción con otras especies. Hoy en día los gatos forman parte de una especie importante porque los gatos interactúan, por ejemplo, con murciélagos en las noches, en su modo de cazar o de explorar, tienen interacciones y también en el país ha hecho que el virus esté circulando a nivel de gatos. Entonces, por eso también es muy importante que el gatito de la unidad que le colocan la comida, que no es de nadie, pero que todos lo cuidan, se haga vacunar. Perfecto. Bueno, y tenemos llamada telefónica 268-6033, nos llama Sara Bonilla desde Robledo, su joyita para Sara. Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Sara, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido usted? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, cuéntenos cómo está ahorita el ambiente por Robledo. Sí, gracias. ¿Cómo está todo por allá? Sí, estupendo, contento con el programa de ustedes. Muy bien, contentos con el programa de ustedes. Y sí, como dice Don William, el veterinario, en esta cuarentena dos veces estuvieron aquí con megáfono y vacunaron a mi perro aquí en toda la puerta de la casa con toda la seguridad. Excelente con el programa de la alcaldía. ¿Y usted ya sabía que le iban a llegar por la jornada de vacunación o fue sorpresa para ustedes? No, fue sorpresa, o sorpresa porque megafonearon y sí, aquí mismo en la puerta. Ni siquiera me dejaron ir hasta el parqueadero, sino hasta la puerta de mi casa fue excelente. Ah, pero está muy bueno así. Eso está muy bueno. Sí, además por todos los protocolos. Megafono y todo. De cuidado. Sí, sí. Eso, cuéntenos. Venga, usted tiene una responsabilidad muy grande, Sara. Y es que usted va a motivar a todos esos televidentes que están pendientes ahí para que dejen vacunar a las mascoticas. Yo sé que hay muchas personas que de pronto están, ay, ¿será que sí? ¿Será que lo hago vacunar o no? Que les da pesar porque les va a doler, porque seguramente va a tener molestias. Cuente la experiencia. Antoje los jueces. Invite a la gente. Y los invita, sí, señora. No, no, no deben de darle miedo para nada. Antes, aprovechar, Dios mío. Bueno, primero que es gratis. Segundo, porque están protegiendo a nuestra mascota y nos estamos protegiendo a nosotros mismos, a nuestros vecinos. Anímense, yo sí mismo lo hago. Excelente el servicio que tiene. Bueno, Sara, y venga, también para que nos cuente, después de que le aplicaron la vacuna a su mascota, ¿estuvo, en verdad, cómo se llama la mascota? Apolo. De Apolo. ¿Y qué raza es? Es criollo. Listo. Bueno, ¿y cómo se sintió esos días después de la vacunación? ¿Presentó alguna indisposición o normal? Normal, normal, normal el perrito. Bueno, vale la pena hacerlo. Pero sí tengo una pregunta para el veterinario William. Sí, señora, bien pueda. Bien. Sobre la esterilización. Yo estoy esperando todavía a que me llamen. Eso fue al comienzo de la pandemia. Y no me han llamado para la esterilización del perro. Entonces, a ver, ¿qué nos dicen de pronto? ¿Por qué se están demorando? Sara, ya te va a responder William. Muchas gracias por esa llamada. Y quédate por ahí pendiente, pues, porque si yo la sigo así, te va a decir que le pases a Apolo para que le responda. Sara, por favor, deje su número telefónico, en todo caso, para que ahorita se los pasemos a ellos y le puedan dar solución a lo que ella pregunta. Pero, William, también entendemos que seguramente es mucho los casos que hay que hacer. ¿Y cómo avanza justamente con ese tema? Sí, no, el tema de esterilización es un tema que, como lo mencionaba Sara, se hace por cita previa, se hace una inscripción a través de Línea Única de Atención Ciudadana 444-4144 o a través del chat de la página web de Alcaldía de Medellín. Posterior a ese proceso, nosotros extraemos de las bases de datos los inscritos de cada sector a donde vamos a participar de la jornada y se llaman a esos inscritos. Desafortunadamente, en algunas ocasiones, la comunidad puede registrar teléfono y después cambiarlo. Entonces, al momento de llamarlos para citarlos al procedimiento, han cambiado su número telefónico o han cambiado de vivienda. O por algún caso dado, hay comunas que hay muchos inscritos porque realmente hay muchos inscritos, entonces están en fila de espera. Entonces, suceden esas tres situaciones. En esterilización se están recibiendo más de 1.300 inscripciones en la semana y nosotros estamos en capacidad de atender semanalmente cerca de 250 esterilizaciones. Entonces, siempre la capacidad de atención está un poquito por debajo de la cantidad de inscritos que hay. Pero muy seguramente, si nos escribe o llama a la línea única de atención ciudadana y expone el caso, vamos a priorizarlo. ¿Cuál sería esa línea, por favor? Esa línea es el 444-4144. 444-4144. ¿Algún número en particular? No, ahí en esa línea, en la extensión de otros programas, puede manifestar que va a colocar una petición porque no ha sido realizado su procedimiento de esterilización y que se inscribió hace mucho tiempo y nosotros entramos a revisar el caso. Esa línea nos direcciona a todos los casos, al servidor que corresponda o al área que corresponda y damos inmediatamente tratamiento al caso. A ver si nos la prendimos. 444-4144. Entonces, nos vamos a unos mensajes y enseguida continuamos con más de vacunación. William, pero se va a quedar con nosotros, para que sigamos resolviendo dudas y para que ahorita además a este equipo se sume Ana María, también para que hagamos un complemento, para que sigamos conversando acerca de este tema de la vacunación, bueno, de la vacuna antirrábica y obviamente aprovechen para que les hagan muchas preguntas y obviamente... Usted también va a entrevistar, pues ya que le estaba preguntando a Polo, a la mascota que vamos a tener, ¿la debe entrevistar o qué? De pronto. Vamos a ver que le responde. No, usted que se acerquita, le toca ya a usted. Está bien. Ya volvemos, esto es Quédate en Casa con TM. Estás viendo Quédate en Casa con TM Medellín. Volvemos, mira, 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 mira. Ay, vea, ahí, Kofi y Tita. Kofi y Tita. Ahí son las visitas que nos están a Compire. Por ahí están, míralos por allá. Ah, están corriendo. Ay, Dios mío. Yo se imagina cómo será una jornada de vacunación con muchos perritos juntos. No, 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 no. Oiga, les cuento, están acabando con el set estos personajes de Quédate en Casa con TM. ¿Cómo se llaman? Kofi, Tita y nuestra modelo, Olivia. Ah, la modelo es Olivia. Olivia es la modelo. Es la que se va a entrevistar enseguida. Le damos la bienvenida a quienes apenas están llegando a nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos hablando de la jornada de vacunación para la ciudad de Medellín. Y también vamos a hablar de cómo poco a poco vamos a ir implementando esas jornadas de mascotas al parque aquí en nuestro canal Telemedellín, donde mañana haremos el piloto preparándonos para recibirlos a ustedes muy pronto en nuestra CD2 68 60 33, la línea telefónica, para que aprovechen a nuestro invitado, que ya van a ser muchos más aquí en el set. Él es William Sanabria. Oiga, ¿esa cuál es? Esa es Tita. Tita, Tita. Hola, Tita, salude. Ella es la que la entrevista. Salude a los televidentes, Tita. ¿El micrófono o no? ¿El micrófono o no? Ah, ya, ya. Mira, se acercó de William, que ellos saben dónde es. Tita, venga pa' acá. No, mi hijo, cero. Tita. Y Coco. Coffee, es Coffee. Bueno, 268 60 33. Y le voy a hacer invitación, mientras vamos viendo aquí... No, esto no, fue el acabose del programa. Al parecer, Tita tenía ganas de entrar al baño. Sí. Sí. Ah, ella sabe dónde. Ella sabía dónde. ¿Qué tal si revisamos precisamente algunas informaciones que tenemos en las redes sociales? Vamos a verla aquí en pantalla y luego vamos a navegar. Ah, bueno, aquí tenemos primero la página que tanto estábamos esperando. Cuando ustedes entran a la página de la Alcaldía de Medellín o si quieren poner vacunación en Medellín, inmediatamente ingresan. Entonces, en vacunación, ahí estamos paraditos en el cajoncito. Dele clic, por favor, así, de mentiritas, porque se vuelve a cargar. Entonces, hace toda la descripción, cómo es una jornada gratuita de perros y gatos, algunas recomendaciones. Se dice, obviamente, también para tener en cuenta. Un momentico, espere, despacio. Como ahorita nos estaba preguntando, nuestra televidente sobre esterilización. Vamos a darle clic a esterilización. Y ahí también encuentran información. Eso. Aplauso para el que se va dejando el embarazo. Medio programa para darle clic. No, pero estuvo bien, estuvo bien. Programa de esterilización. Cómo acceder, qué animales puedo inscribir, cuándo me atenderán. Bueno, todos esos datos, incluso aquí la línea que nos mencionaba ahorita, William 444, 41, 44. Y también pueden visitar otras páginas de redes sociales Yula. Bueno, como por arte de magia, saquemos esta página. Perfecto, ahí está. Todos los datos y toda la información para que ustedes puedan acceder a estas jornadas de vacunación. Lo que resta, para que obviamente puedan enterarse de dónde van a ser esos sitios, esos puntos de encuentro, para que ustedes obviamente se puedan acercar. Y aquí estamos, esta información que se las compartimos, como les decíamos, quédate en casa con TM. Queremos que ustedes disfruten de esa vacunación gratuita para perros y gatos. Esta semana continuaremos en la Comuna 13 San Javier y el corregimiento de San Antonio de Prado, sector rural, ya nos lo contaba William. Del 21 al 26 de septiembre, invitadísimos para que se acerquen a este lugar y puedan de verdad aprovechar estas jornadas de vacunación gratuitas, de verdad, con esta vacuna antirrábica, donde nos vamos a beneficiar, no solamente nuestras mascotas, sino también los humanos. Es de la página de Facebook de la Alcaldía de Medellín, búsquenla aquí, Alcaldía de Medellín, y se van informando sobre todos estos procesos que son gratuitos. Podemos ir, por favor, con nuestras siguientes invitadas, porque todas son mujeres. Llamada telefónica, primero. Ay, la llamada, es verdad. ¿Y Buya? ¿Con quién hablamos? Bienvenidos a Quédate en Casa con TM. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, primero nombre, pues, ahora, ¿qué le decimos, Buya? Buentientos, y a todos ustedes, ¿qué más? Blanca Bernal, Blanca Bernal, ¿cierto? Blanca. Desde Pablo VI, Buya Tablaca. ¿Cómo estás? Gracias al señor Bien. Sol impresionante por acá. Pues hasta por aquí, lo que pasa es que como estamos, como dicen, está encapotadito, diría mi mamá. ¿Qué más, Blanca? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Cómo estamos? Nosotros felices de recibirte aquí en nuestra casita, y vos contándonos cómo te ha parecido el programa, qué inquietud tenés sobre la jornada de vacunación. Muy chévere, muy chévere el programa. Me gusta mucho. Tengo cinco peludos. ¡Oh! Caramba. ¿Cómo hay? No, los nombres. Nos encantan, nos encantan. Aquí es con nombres, mija. ¿Cómo, cómo? Aquí hay que decir los nombres de los cinco. Ah, claro. Bigote, sorión, niña, dulce y milan. Eh, Ave María, ¿qué es la hermosura? Bigote, sorión, dulce. Niña, dulce y milan. Milan. Claro que sí. Bueno, Blanquita, y quiere aprovechar que está aquí con nosotros, William, para hacerle alguna pregunta. Sí. Adelante. Todos, nosotros vamos sentando para escuchar la respuesta. Bien, pues, Blanquita, haga la pregunta. Blanca. Sí, claro que sí. Mira, todos, todos cuatro, uno de los cinco, uno de los cinco no me comió cuido, no come cuido. ¿Qué será eso? Y él nació aquí en la casa y todo, y el cuido de los otros por ahí, y nunca le gustó el cuido. Bueno, Blanca, mira, este es de jornada de vacunación, pero no te vamos a dejar con la duda. William ya nos hizo ceñitas, que te va a responder con todo el cariño. Más bulla para vos, un abrazo. Y ojalá, aquí aprenda con el cuido. Bueno, supimos cuál de los cinco era el que nos comía cuido. Pero bueno, William. ¿Pero eso qué tiene que ver, William? Sí, Blanca, no. Esa es niña. En los animales siempre hay que tener en cuenta que desde pequeñitos hay que iniciar unos procesos de manejo con el tema alimentario. Ese manejo muy seguramente no se dio desde pequeño con este animalito que menciona Blanca, y por eso él adquirió un comportamiento que realmente en este momento no lo han podido cambiar, que es no recibir el cuido. Pero normalmente se puede hacer ir mezclando los alimentos que le van dando con el cuido que se vaya optando por utilizar y finalmente llegará el momento en que él queda comiendo solamente cuido. Él se va condicionando a este comportamiento porque el alimento concentrado o el cuido que nosotros llamamos trae todos los nutrientes necesarios y es muy bien formulado en lugar de aquellas dietas a base de comida de sal que llamamos nosotros que pueden ser no balanceadas y presentar después problemas en el tema nutricional de estos animales. Ahí quedó la respuesta para Blanquita. Ojalá le haya servido y obviamente usted pueda seguir esas recomendaciones que William le dio. Continuamos con el tema. Sí, señora, y con la invitada. Ahora sí que usted quería. Porque tenemos más invitadas. Vamos a sumarle a este grupo hoy a Ana María Grisales. Ella también es médica veterinaria y es quien está también presente en esas jornadas de vacunación para que nos cuente más de esos temas logísticos y cómo se dan los procesos de vacunación. Así que, Ana. Y con su bulla también. Bienvenida, adelante. ¿Cómo te ha ido? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Ana, muchas gracias. Se te va a sumar ahí otra más para que ahí sí empecemos con la conversación y podamos entender un poquito más acerca de esto. Así que vamos a recibir a María Alejandra Parra, que hoy nos ha traído a su nieta, Olivia. ¿Cómo que la nieta? Sí, porque es que es la perrita de la hija de María Alejandra. Entonces María Alejandra viene siendo la abuela. Ahí está. Entonces recibimos a María Alejandra Parra, quien viene con su mascota, Olivia. Así que, adelante. No, pues entonces si es la nieta, entonces sí la puede entrevistar. Ella tiene hola. Bienvenida, Aleja, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, Ana, ahí trajimos a este personaje, Olivia. Empecemos primero, antes de que Ana nos empiece a contar más. Aleja nos va a contar cuánto tiene Olivia y qué raza es. Es un PUC y tiene cinco meses. ¿Ya ha recibido alguna de las vacunas o a esa edad todavía no se han vacunado? Sí, ya tiene tres vacunas. ¿Cuáles tienen ahí en ese momento? Pues tiene contra el parvovirus y unos refuerzos. Parvovirus y los refuerzos del parvovirus. Y refuerzos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esas vacunas? Bueno, obviamente los efectos que tienen, porque ya nos estamos dando cuenta de que son patologías diferentes, pero estamos hablando de lo que sucede en la preparación de la mascota y también en los resultados después de la vacunación. ¿Hay alguna preparación distinta en las jornadas de vacunación? ¿Cómo debemos preparar a estas mascoticas como Olivia para la jornada? No, simplemente se debe preguntar si antes de poner la vacuna siempre, la edad, si tiene alguna enfermedad, si ha sufrido de vómito, diarrea en las últimas semanas, pues antes de la vacuna. ¿En qué influye eso? ¿Por qué es necesario saber toda esa información? Porque las vacunas se deben aplicar solamente en pacientes sanos, ¿cierto? Porque si ya tienen alguna enfermedad como tal, puede empeorar el cuadro, ¿cierto? Entonces lo ideal es que siempre estén sanas, solo se vacunan mascotas sanas y a partir de los tres meses de edad y que no hayan recibido la última dosis en el último año. Ana, otro tema importante a saber es cuándo vamos a ir a esas jornadas de vacunación. Si las conocemos previamente, ¿hay que tener algún protocolo con la alimentación de ese día? ¿Que la mascota haya ingerido alimentación tantas horas antes? ¿Seguir algún protocolo que sea debido para ir a esas jornadas de vacunación? Ninguno, no hay necesidad de controlar la dieta de ese día, ni nada de eso, ¿no? Ni el agua, es normal. Listo. Y el proceso posterior, porque a muchas personas cuando las vacunan, pues le produce algunos efectos la vacunación. ¿En las mascotas podría suceder lo mismo y cómo manejamos la situación? Yo creo que nos complementen tanto, Ana, como William al respecto, porque muchas veces nos da temor, es que pronto le pueda dar fiebre, que de pronto tengan disposición y que crean que fue que les hizo daño la vacuna y no es así. Sí, eso también ocurre muchas veces, que a veces tienen algún cuadro de base, o yo no sé, digamos, los secretarios no se dan cuenta de que tienen diarrea o algo así, y entonces lo vacunan y a veces lo cruzan con la vacuna que se puso en ese último momento. Después de la vacuna, sí hay que mirar que el perrito siga su vida normal, puede estar decaído ese mismo día o, digamos, no comió la siguiente comida o le puede dar fiebre, son efectos normales. Pero igual, cuando ya pasa, digamos, más tiempo con la mascota, con alguna reacción, porque también pueden haber reacciones, siempre a todos los secretarios se les entrega este volante. A todos. Se les entrega el carnet y el volante. En el volante está toda la información de la vacuna, lo que puede pasar después de la vacuna, todo eso lo deben leer. Y ahí también está un número telefónico donde deben llamar en caso de alguna reacción. Y ahí siempre les va a contestar un médico veterinario y se les va a dar solución a lo que es presente de la mascota en el momento. Alejandra, ¿de pronto ha visto que cuando a Olivia le han aplicado las vacunas, que se le han aplicado, qué reacción de pronto puede tener como para que las personas que estén en casa y vayan a vacunar a sus mascotas no se asusten si de pronto presentan algún síntoma? Pues lo único que me recomiendan es que la vacuna sea en las horas de la mañana. Por si tiene algún imprevisto, tratarla de llevar a urgencia lo más rápido posible, pues porque en las horas de la tarde, en la noche, pues es más complicado el transporte y todo. Pero de resto, no, solo vómito una vez y ya, pero solamente fue uno. Yo quisiera también que habláramos de otro de los efectos cuando nosotros realizamos las jornadas como mascotas al parque, pero hay muchas personas que dicen, no, a mí me da un poquito de dificultad traer a los gatos a la vacunación. Porque los gatos se estresan mucho cuando vienen y están en medio de tantas personas, pero igual es necesario aprovechar esas jornadas. Hablemos de eso para que motivemos a los televidentes a que en todo caso lo hagan, pero que lo hagan como debe ser. ¿Qué recomendación tenemos? Empecemos con William, como para manejarles estrés a los gaticos cuando van a ir a las jornadas de vacunación. Sí, es muy importante. En el tema de los gatos, el manejo cuando los vamos a sacar de la casa es fundamental. Y es fundamental tener elementos como esos maletines de transporte que se tienen para estos animales. Los gatos igual en el proceso de vacunación, cuando vamos a ir a sitios donde hay perros también, pues debemos tener la precaución de no acercarnos tanto a estos sitios porque el estrés de los gatos con los perros, al juntarlos con los perros, es muy grande. Entonces, tener el maletín, tener una cobijita también para poderlo manipular cuando esté en el momento de la vacunación. No acercarnos tanto cuando hay más animales, especialmente perros en el proceso de la vacunación, sino esperar el turno retiraditos para bajar el estrés del animal. Y también, apenas lo vacunemos, es importante que nos devolvamos para la casa. No nos quedemos en el sitio donde tenemos perros ladrando, muchos animales, porque el estrés es un causante de que ese desarrollo de los anticuerpos de pronto no se dé de la mejor manera. Bueno, jóvenes, ya nos vamos a despedir de ustedes en este programa, pero queremos sus recomendaciones, por favor. ¿Cuáles son esas recomendaciones para los televidentes que de verdad deben aprovechar estas jornadas de vacunación? Son gratuitas, esto no lo encontramos todos los días y es un servicio muy bonito para preservar la vida de nuestras mascotas. Claro que sí. Lo importante siempre es mantener el carné, porque muchas veces también lo que pasa es que cuando llegan los vacunadores, la gente no encuentra el carné y así, y ahí es cuando empiezan a vacunar, cuando no es necesario. Entonces, lo ideal es siempre, siempre guardar el carné de vacunación, saber dónde está y tener presente siempre todo el esquema de vacunación de la mascota. Los propietarios deben tener su mascota en el momento de la vacuna, que a veces también creen que llega el vacunador y como mira, vacúnalo. Se lo entregan, venga, es su responsabilidad. Exactamente, y no es así. Siempre debe estar el propietario presente en el momento de la vacuna para ayudar con el tema de la sujeción de las mascotas y porque ellos lo conocen más que el vacunador. Ahí hago la pregunta. Entonces, no enviarlos, por ejemplo, con el paseador canino, sino el propietario. Y lo ideal es que sea el propietario. Sí, la persona que lo ama, que lo quiere, que lo acaricia, que lo haga. Que sea adulto, mire lo que dice William, tan importante, que sea adulto y que no sea un niño. A veces mandan niños y no pueden manejarlo. O mandan personas ya muy adultas o personas que no tienen manejo de la mascota, no la saben tener, no lo conocen. Y ahí es cuando empiezan también los problemas o una agresión hacia el vacunador o hacia el mismo propietario. Ana, nomás por curiosidad, cuando le aplican una vacuna a un perrito, ¿en qué parte se la aplican? La vacuna se debe aplicar aquí en el lomo. O sea, es subcutánea. Subcutánea es en cualquier parte del cuerpo, siempre y cuando tenga como esta piel, así que se pueda levantar. Y aquí es donde se haría la vacunación. Es entre la piel y el músculo. Pero lo ideal es que se haga aquí en el lomito, porque es donde más piel tienen, donde hay más fácil como la manipulación como tal. Ana, la última pregunta, es que estoy tan preguntona. Pero, ¿es igual el mismo tratamiento para mascotas que están más pequeñas, como Olivia, que apenas tiene cinco meses? ¿Es igual en perritos y en gaticos que tenemos que tienen edades más avanzadas? ¿Es absolutamente igual todo? Sí, esa vacunación como tal es igual. Ya la manipulación sí puede cambiar dependiendo de cada mascota, dependiendo de cada individuo. Los gaticos sí son como de más difícil manipulación en algunos casos. Pero vea, nosotros nos elevamos acá, porque por allá está Tita y Kofi, no quisieron venir las otras modelos. Tita, Kofi. No, definitivamente lo nuestro no son las mascotas. Tita, venga, tita. No, mira, ya vi que no. No somos domadoras de mascotas. Kofi, venga. No se dejaron ver Kofi. Vea, ahí está Tita. Déjenla, eso, venga, venga, venga. Eso, por fin se dejaron ver. Y yo ya dijo que los iba a entrevistar. Venga, venga, tita. Ah, bueno, vaya, vaya, ¿a dónde William? Kofi, Kofi. Van bajando aquí como la pena. Mientras citan la pena. ¿Por qué dije William? Dije William. Pues yo iba a decir que fueran donde William y terminé diciendo que es que William. Ah, decía sí. Bueno. William, muchas gracias. A nuestros invitados, a William, a Ana María, Alejandra y a Olivia, por supuesto, protagonista. Oye, quédate en casa. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos y gracias por esa labor tan bonita que estamos haciendo de la jornada de vacunación en la ciudad de Medellín. Nosotros ya les vamos a contar las buenas nuevas porque pronto, ya saben, mascotas al parque Olivia aquí en Telemedellín. Entonces nos vamos a mensajes institucionales un minutico y ya volvemos con esas buenas nuevas. Venga, típanos, ¿no? Estás viendo Quédate en Casa con Telemedellín. Eso es Quédate en Casa con Telemedellín. Felices de regresar con las buenas nuevas de nuestro canal. Quédate en Casa y sobre todo con la gratitud de que ustedes nos residen todos los días a las 4 de la tarde. Eso lo agradecemos mucho, mucho y por eso queremos que se comuniquen con nosotros. 2-68-60-33, que les dijimos, ya empezamos con las buenas nuevas. Poco a poco vamos reactivando nuestro canal. Ay, esto es una maravilla. Mañana tenemos una jornada, es un piloto de mascotas al parque. Muy pronto serán ustedes quienes puedan traer sus mascotas aquí a nuestro canal. Y una cosa muy importante es que parte de esa premisa del Aquí te ves, no solamente se queda en nuestra pantalla, sino que queremos también que ustedes se apropien de nuestros espacios en el momento que sea adecuado. Pero sí les traemos hoy buenas noticias porque vamos a empezar a reactivar, como les contamos ahorita, de manera piloto, primero con las mascotas de las personas que trabajan aquí en Telemedellín, pues para que vamos mirando cómo se va ambientando nuevamente estas jornadas que ustedes han asumido y han tomado también. Así que para que nos cuente más detalles de eso, vamos a invitar a Adriana Obando, nuestra jefe de comunicaciones de aquí de Telemedellín, para que nos cuente obviamente todas estas noticias. La ulla para Adriana. Hola. ¿Qué entré haciendo ulla? Usted dijo que iba a ser puya con nosotros, Adriana. ¡Cocas, cocas! Adriana, bienvenida. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Yul. Adriana, bienvenida. Además, ¿qué ibas a decir? No, la verdad es que yo todas las tardes los veo gozar, reír, ser felices, y dije, ¿cuándo me van a invitar a ver si... Pero como así es, y te dejamos para viernes. Para viernes. Un día especial. Adri, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy feliz, muy contenta porque ustedes ya lo decían bien, mañana tenemos una jornada maravillosa, una jornada para nuestros funcionarios, nuestros empleados, pero es el piloto, el piloto de una reapertura y un espacio maravilloso como es el Canal Parque, Gabriel García Márquez, que hoy la ciudadanía nos está reclamando, ¿cuándo lo van a abrir? Y vamos a hacer una reapertura gradual, entonces pues estamos felices de que mañana demos ese primer paso, así sea con los funcionarios nuestros. Bueno, entonces empecemos, 268-6033, pues si ustedes quieren saber cómo es este proceso, cómo se ha llevado a cabo Mascotas al parque y sobre todo, cómo nos estamos preparando como canal para hacerlo gradualmente, como esa reapertura con este tipo de eventos que son tan importantes para la ciudadanía, entonces ya saben, 268-6033. Adriana, pero también es un momento de mucha felicidad porque no solamente significa que estemos disfrutando de un espacio público, de un espacio que nosotros los ciudadanos lo amamos, sino también de que somos coherentes con todo este proceso del todo va a estar bien. Estamos haciéndolo gradualmente y para eso se toman ciertas medidas de bioseguridad. Contémosles a los televidentes, ¿qué estamos haciendo en Telemedellín para que se sientan tranquilos cuando empecemos a retornar a este espacio? Así es, Andrés, yo creo que nuestros televidentes y nuestros usuarios no ven la hora de utilizar los 28 mil metros cuadrados que tenemos en este parque maravilloso Gabriel García Márquez y preguntas por las medidas de bioseguridad. Precisamente por eso no hacemos una apertura de una vez, porque al interior del canal las directivas estamos muy juiciosas trabajando en esas medidas, en esas medidas al ingreso, cómo debemos ingresar, qué pasa con la señalética, qué pasa con el tema de los tapabocas que sabemos debe ser usado en todo momento, qué pasa con el tema de la desinfección de manos, porque nosotros debemos garantizar que nuestros espacios, que además son responsabilidad nuestra, pues quien venga a nuestro parque, quien venga al canal Telemedellín se sienta muy seguro, se sienta tranquilo a disfrutar de este espacio maravilloso. Entonces estamos trabajando en esas medidas de bioseguridad y mañana nosotros mismos, que es ese piloto, pues nosotros vamos a estar más juiciosos que nunca. Nosotros y los acompañantes de nuestros funcionarios, pues tienen un registro, registro de síntomas para saber que están bien, que no tienen ningún malestar relacionado con el COVID-19, y así cuando llegan acá, pasan por una cantidad de medidas para que puedan ingresar al parque a disfrutar de toda suerte de servicios gratuitos que les tendremos el día de mañana. Adri, vamos a hablar de eso, porque hablando de otras jornadas de mascotas al parque, pues veíamos que eran servicios muy completos, que cubría muchas de esas generalidades de nuestras mascotas. Ahora bien, para este piloto que vamos a hacer mañana, ¿qué vamos a tener para ir ambientándonos nuevamente cuando podamos recibir a nuestros televidentes? Bueno, Yul, yo creo que la jornada de mañana es imperdible. Ya tenemos más de 80 personas inscritas, pero ojo, no son al tiempo. Las dividimos en dos grupos, justamente para no generar aglomeraciones. De 9 a 11 de la mañana tenemos un primer grupo, que una vez, digamos, sea atendida su mascota, va pasando y se va yendo, para que no generemos, digamos, estas aglomeraciones. Y de 11 a 1 de la tarde tenemos un segundo grupo. Servicios Yuli y Andrés, maravilloso, vamos a tener vacunación. Ahorita teníamos acá la Secretaría de Salud, mañana también va a ser la Secretaría de Salud parte de esa jornada nuestra, con la vacuna antirrábica. Vamos a tener desparasitación, vamos a tener estética animal, pero vamos a tener además unos seis especialistas en oftalmología, ecografía, rayos X. Bueno, a ver, todas... Ya están ampliando los servicios, esa oferta es más amplia ahora. Los servicios de mañana, vuelvo a decirlo, son imperdibles porque, miren, cuánto cuesta el tema de la estética animal, así sea el corte de uñitas, el tema del pelito, cuánto cuesta la vacunación, la desparasitación. Es un regalo que le vamos a hacer a los funcionarios, pero recordemos que el Canal Parque hace rato y a comienzos de año, antes de la pandemia, ya veníamos nosotros ofertando estos servicios para todos nuestros usuarios del Canal Parque, porque se lo merecen y porque nuestras mascotas se lo merecen. Pues miren, tenemos un promo, justamente para que ustedes otra vez se vayan ambientando, se vayan emocionando con jornadas que esperamos podamos tener nuevamente, pero aquí tendremos un adelanto, un pedacito de esa reapertura que iremos haciendo de a poquitos para que ustedes nuevamente nos acompañen, eso sí, tomando todas las precauciones, pero aquí está este promo, Mascotas al Parque. Se empiezan a abrir gradualmente las puertas del Canal Parque Gabriel García Márquez de Telemedellín y queremos que los protagonistas sean los animales de compañía. Por eso, este sábado 26 de septiembre de 9 y media a 12 del día, tenemos preparado un especial de televisión de Mascotas al Parque, un espacio lleno de historias y bienestar animal que no te puedes perder. Por Telemedellín, aquí te ves. Pero como nosotros tenemos un canal de televisión en un espacio de ciudad, un espacio público, nos podemos dar el lujo y no estamos alardeando, no. Es una responsabilidad que tenemos de aprovechar precisamente como medio de comunicación para mostrarles todo lo que va pasando, las infidencias, los detallitos de esta maravillosa jornada. Ahí está, ahí está, tita, bien pueda, mija, que este espacio también es suyo. Ya hicieron de las suyas aquí, Adri, mejor dicho, ya sabemos que nos toca cuando termine esto. Adri, hablemos de la transmisión de mañana. Muy bien. ¿Y sabes qué? Perdón, televidentes, ojo con esa transmisión que ahí se van a dar cuenta cómo funciona para cuando les toque a ustedes. Total, Andrés. Miren esto tan lindo. Mañana a partir de las 9.30 de la mañana y hasta las 12 tenemos nuestro programa en televisión, Mascotas al Parque. El contenido absolutamente maravilloso porque vamos a replicar un poco el tema de los especialistas para que nos ilustren cómo debe ser, digamos, la calidad de vida de nuestras mascotas. Vamos a tener, entonces, distintos tipos de alimentos, qué es lo mejor para ellos. Y ya lo mencionábamos, todos, digamos, estos, aquellos cuidados que se dan a través de la vacunación, la desparasitación. El contenido va a estar maravilloso y además les cuento que, como ustedes también lo saben, nosotros tenemos Telemedellín Radio, nuestra emisora. ¡Ay, Buñapa, Telemedellín Radio, señora! ¡Es una maravillosa! ¡Buñapa, Telemedellín Radio! Sí, 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 es una buena nueva, hay que contarla. Claro que sí, nuestra emisora se reactivó de una forma importante desde el 27 de abril con contenidos propios. Tenemos una programación maravillosa en radio y no puede ser la excepción porque además nosotros tenemos mascotas al parque en radio todos los días a las 11 de la mañana de lunes a viernes, pero mañana que es nuestro especial para nuestros funcionarios, pues vamos a hacer también una transmisión especial a partir de las 10 de la mañana con toda. A contarles qué estamos haciendo, cuál es este trabajo, yo creo que aquí están las opciones. Pegaditos a Telemedellín, aquí te ves y quienes no lo pueden hacer, también se pueden pegar aquí en Telemedellín, aquí te escuchas. Como estamos haciendo este piloto, Adri, lo que queremos es que nuevamente ustedes se vayan involucrando con nuestro tema. Pues es importante esas recomendaciones que le hacemos al público en general para que lo tengan muy presente en el momento que nuevamente pues vayan a acercarse nuevamente a nuestro canal Parque Gabriel García Márquez, Adri. Aquí la recomendación es primero es nuevamente el autocuidado porque no puede estos espacios y estas aperturas. Hemos visto que ya se ha dado la reapertura de varios parques de la ciudad y pues obviamente nuestro parque no es la excepción para que todos nos cuidemos, nos sigamos cuidando del coronavirus. Y esto además es reforzar este mensaje, somos responsables de nuestra mascota, los tenedores somos supremamente responsables. Entonces la traía, yo tengo que estar pendiente de mi mascota que no se me fue por allá y de pronto hizo un dañito o afectó a otra persona. También tengo que estar pendiente de la limpieza porque eso hace parte de la cultura y el respeto por todos nosotros. Debemos estar muy pendientes también los que tienen las razas potencialmente amorosas con el tema del bozal porque recordemos que si bien muchos de ellos ya son criados de una manera digamos más dulce, más tranquila, pues no falta que en algún momento puedan causarle daño a otra mascota. Ver tantos perritos juntos. Claro, porque además ellos se estresan. Entonces yo creo que el mensaje muy importante es que cada vez seamos más responsables. De nosotros mismos hoy más que nunca, pero de nuestras mascotas, de cuidarlas y de que yo soy responsable de mi mascota. De que no me le pase nada y de que no le haga daño a ninguna otra mascota. Adriana, y vamos concluyendo, pero yo creo que eso es la persona idónea para que nos dé esos medios de contacto. Cuando la ciudadanía, cuando los televidentes, cuando los seguidores de Telemedellín quieren saber toda esta información, a dónde se comunican precisamente para saber en qué momento podemos regresar, cómo son las medidas, todo lo que tengan que saber sobre este tipo de eventos de ciudad que se dan aquí en nuestro canal. Bueno, nosotros tenemos en comunicaciones del canal las líneas abiertas y también obviamente nuestros medios de comunicación, nuestro correo comunicaciones arroba telemedellín punto TV. Allí nos pueden manifestar cualquier inquietud, inmediatamente se las respondemos. Obviamente a través de nuestras redes sociales que ustedes permanentemente exponen. Y decirles que estamos hoy con muchas plataformas. Telemedellín hoy es una cantera de plataformas para que estén pendientes de nosotros. Y a través de ellas nosotros pues estaremos muy juiciosos respondiéndoles lo que necesiten sobre mascotas al parque y obviamente sobre todos los contenidos de Telemedellín. Adrián se ganó su pico y su boya. Pero del todo. Pero entente, ya usted va a mostrar algo. Pero no voy a prohibir porque queremos mostrar algo. Muéstrenlo para que se gane su pico y su boya. Adrián, les tenemos otra invitación porque obviamente desde mañana ustedes empiezan a ser nuestros amigos de siempre para que se empiecen a vincular. Así que aquí va esta invitación. Vamos a verla para que sumemos más momentos a esta y Mascotas al Parque. Queremos ver los videos más graciosos de tu mascota. Envíalos al WhatsApp 3131-786-9174 y saldrán en nuestro especial. El que nos contaba Adri de mañana. Mascotas al Parque, recordemos el horario de ese especial. El especial en televisión, 9 y 30 de la mañana a 12. Listo. Dos horas y media, señores, que va a estar maravilloso. Y en radio, de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana. Conectadísimos entonces. Que no se te olvide. Que te queremos mucho y que te agradecemos mucho, no solo por estar aquí, no por hacer esto tan bonito para nuestra ciudad, para nuestros empleados. Gracias. Buya, pico y abrazo a vos otra vez. Gracias, Adri. Y así nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias, Juli. Muchas gracias, Andrés. Adri, con mucho gusto. Ve, ahí está Kofi, Olivia y Tita. Apropiándonos entre nuestro espacio. El preámbulo. Ese es el preámbulo de la quita. Claro que le espera mañana. Y nosotros nos vemos nuevamente el lunes, muy pendientes de nuestro especial de Mascotas al Parque mañana. Y por supuesto con toda la programación de nuestro canal, porque en Telemedellín, aquí te ves. Tita. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!